¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente, y antes que nada, bueno, una disculpa si estos días no hubo video, pero es que ando bastante malo, güey, me enfermé. Y digo ando y no anduve porque sigo que me llevo a la verga, pero ahorita que me sentí un levemente mejor dije, órale, vamos a grabar. Este, esta vez voy a estar ocupando un rato a Kitana, güey, que la verdad es un personaje más complicado de lo que imaginé, güey, o al menos a mí sí se me está complicando usarla, güey. Ok, un Kenshi con una Frost, esto es malo, güey. Una vez que saca Cento no hay mucho que hacer, pero vamos a ver si nos va, pues con Kitana nos va bien, ¿no? No, ya no es una amenaza, Alteza. Entonces estará bien con Lukang si hacemos algo similar. Ok, vamos a ver. Ok, daño, güey, daño. Ok, bien, güey. Sí, güey, dije, va a saltar, güey, va a intentar salir de ahí saltando. Y es que pensé que se había ido, ¿eh? Pensé que había tirado el cable, ¿eh? Uy, güey. Wow, güey, a veces siento que los combos de Kitana no tienen forma, pero aunque bien hacen daño, güey, ¿eh? Uy, güey, pensé que ahí iba a sacar a Cento, güey. Y va a valer. Ok, güey. ¡Uy! ¿En serio lo va a hacer de esa forma, güey? Güey, este Kenshi ya me dio miedo. No le importó, güey, que yo estuviera en el aire y sacó a Cento, güey. ¡Bien, güey! Bien, Kitana. Como ves, no es nada fácil de utilizarla. Siento que en sus combos haces muchas cosas, pero a la vez parece que no haces nada, ¿sabes? Está cagado. ¿Qué vamos a ver, güey? No sé si sí me escucho mal o güey. Me está llevando la mierda, güey. Mientras no me dé temperatura ahorita, güey, puedo soportarlo. ¡Uy, chinga, mi madre, güey! ¡No, me quedé sin subcerdo! Ese es Overhead. No sabía, güey. ¡Wow! ¡Adiós, chicos! ¡Un placer! ¡Uy, no! ¡Le salió mal! ¡Esto no está funcionando! ¡No! ¡Bien, güey! ¡Esto no está funcionando! ¡Esta es tu pelea final! ¡Take two! ¡Action! ¡Aaah! ¡Aaah! No, 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 no. No, 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 no. Es raro usar a Kitana, eh. Les voy a ser muy honestos. Siento que a veces están como complejas las cosas. Pero a la vez no estás haciendo mucho, güey. Ok, bien, güey. Bien, Kitana. Lo está haciendo bien. Uy, qué buena. Chingado, la cagué, güey. Fue mi culpa ahí. La cagué, güey. ¿Veis que no salió? Ok, bien. No. No. Uy, de por sí mis combos me salen Uy Uy Au Espera, Kenshi, soy yo Chinga, wey, es que no quería que pasara eso, wey Wey, lo tengo muy acorralado ahí en la esquina, wey Va a saltar para salir, wey, sí, no, wey Estaba muy acorralado, wey Pobrecito cabrón, al chile, wey Ya, yo creo que ya estaba desesperado En la esquina no podía hacer nada, wey Ok, un brutality, wey No sé si vaya a seguir, qué huevos, wey La verdad es que yo espero mucho Cuando me traen así en la esquina y a veces digan Ah, pues ya al siguiente, wey Ya este, wey, me hizo Me hizo lo que quiso, wey Au Uy, wey Le salió mal, eh, le salió mal Estoy seguro que lo que quería era Era sacar a A Frost para Sí, wey, estoy seguro que lo que quería era sacar a Frost para Para sacar a Cento, wey Bien, wey, ahí ya llegó Cento, wey Ya revivió a Cento Chingao 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 mi madre, wey Uuuu Wow, wey Si se va a morir con eso Chancel lo mataba en mi combo, eh No creo que lo hubiese matado en mi combo, wey No sé si lo hubiera matado en mi combo, wey Pero pues me vi en la desesperación de usar el Fatal Blow Uy, wey Chingao, entré en pánico, perdón Yo lo saqué de la esquina, güey Dije, ¿sabes qué? Lo que te hago ahí No es muy moral, güey Va a ser el breaker, güey No va a ser el breaker, güey Tiene pelo, guau, güey, ¿por qué tanto daño? A la verga, a la verga, güey Abanico, abanico, abanico Dime quién es tu amiguito No, mames, güey No puede hacer nada Ay, vamos otra vez Concento, güey Mames, güey, esto cuenta como Video para... Guau, ¿vieron cuántos flawless block? Guau, nunca había visto esa string No, güey Güey, ya tiene todo su medidor, güey Ah, no No ¿Saben qué pasó, güey? No mames ¿Saben qué pasó, güey? Se van a cagar de risa, güey Güey No sé qué pasó Pero le hice tan fuerte a la cruceta, güey ¿Ven qué en el control elite La cruceta es como magnética Le hice tan fuerte a la cruceta Que se salió, güey Oh, mames, güey Qué mamadas me pasan a mí, güey Qué mamadas me pasan a mí, güey Se salió la pinche cruceta, güey No mames Y está bien hecho Qué pedo, güey Es el segundo pedo que tengo con el control, güey Bien caro y lo que quieran Pero no más luego tienes los peos con los normalitos, güey Ya, no me quieras hacer eso, Kenshi Güey, ya siempre me hace eso, ¿eh? Ja, le pegas en todo Le pegué a tu espíritu Toma, toma Ya quitaron las de gan Uy, no, olvídenlo Sí, güey No sacas en todo Y chinga mi madre, güey Ja, ja, ja Y me pasé del otro lado Y acabé Aventando el abanico Soy la broma, ¿eh? Soy la broma, carnal Güey, es que El peo es que trae el breaker, güey Y lo va a usar Lo va a usar, güey Verga, güey Ahora sí se salió de la esquina, güey Uy, güey A la verga Nomás corrió Y a lo imbécil Aplicó las del Mortal Kombat CX, güey No sabía que eso se podía No No Uy, qué bueda No, güey Chingado y madre, güey Ok, los dos estamos sin medida No mames No quería hacer eso, güey Chingado, güey Me puse muy nervioso, güey No mames No tengo al subcerdo, güey Está muy Está muy pinche Está muy pinche Luego, ya lo otra vez vi, güey Que me dicen que nunca hago fatalities Yo voy a hacer fatalities, güey No hago por el aspecto de la Restricción de visualización La restricción quién sabe qué, güey Que pone YouTube cuando Pues ve que es muy violento el pedo Y la chingada Es cuando nosotros tenemos que Vernos en la necesidad De meter censura, güey Que si en algo Que si de verdad Vas a poder cambiar la sangre a com, güey Va a ser una belleza, güey Porque no vas a tener que meter la censura Que es censura indirecta Tal vez, güey Pero Dicen, no El percaso es fatality Y es por eso, güey Pero ya voy a hacer, güey Aunque tengo que meter filtros Para que los vean, güey Ah, pero sí Ya los voy a hacer, güey Ya los voy a hacer Pero bueno, chicos Sería todo Si les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir Y dejar ese hermosísimo Pulgar arriba En la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video